La 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 la... Ya se ocultó la luna, luna lunera Ya ha abierto su ventana la piconera, la piconera mare. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero, con el lucero. Ya viene el día, ya vienen mares, ya viene el día, ya vienen mares. Alumbrando las claras, los olivares. Alumbrando las claras, los olivares. ¡Ay, que me digas que sí! ¡Ay, que me digas que no! Como no lo ha querido ninguna, le quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa culpita yo tengo, negro negrito, mi corazón. Por tu culpa culpita yo tengo, negro negrito, mi corazón. La, 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 la Y un marsellí esbordado de terciopelo, de terciopelo mare. Y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero, ay por ti me muero. Ya viene el día, ya vienen mares, ya viene el día, ya vienen mares. Alumbrando las claras, los olivares. Alumbrando las claras, los olivares. Ay que me digas que sí, ay que me digas que no. Como no lo ha querido ninguna, le quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Y por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. La, 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 la. ¡Zamil Agreges!